esta casa de estudios superiores mediante el centro de posgrados y educación continua lideró la conferencia virtual denominada la problemática jurídica de los contratos en colombia y su responsabilidad civil la cual estuvo a cargo del magister en derecho andrés alberto sánchez lara hablar de contratos hoy en día es un tema que nos ataña a todos la contratación nos interesa a todos no sólo los abogados sino en todas las ramas del conocimiento y a todas las personas del común la contratación hace parte del día a día de las personas para eso está el alma mater la universidad de mantener esa función de ser un centro del conocimiento creo que estamos logrando el blog poco a poco dándonos a conocer no sólo a nivel departamental local nacional consideró a nivel internacional el espacio transmitido a través del facebook live de posgrados contó con presencia de asistentes entre estudiantes del programa de derecho de diferentes programas posgraduales así como ciudadanos interesados en la temática de los contratos desde el punto de vista jurídico agradezco la universidad de magdalena al programa de derecho y al centro de posgrados por abrir estos espacios que comparten el conocimiento a través de charlas académicas como por ejemplo la que se llevó a cabo el día de hoy que sobre la problemática jurídica actual de los contratos en colombia y su responsabilidad civil dictada por el doctor andrés sánchez primero que todo quiero agradecer al departamento de posgrados por el espacio para la charla de problemática jurídica actual de los contratos y la responsabilidad si su responsabilidad civil dictada o dada por el abogado y docente andrés sánchez considero que un tema muy muy importante en acción para la actualidad estamos viviendo como siempre es un gusto escucharlo y siempre con un lenguaje simple y sencillo que cualquier persona pueda entender y bueno un tema de bastante coyuntura internacional y actuar en todo lo que estamos viviendo con esta pandemia la ponencia se centró en hacer un análisis sobre la manera como la situación de pandemia por COVID-19 ha originado una serie de cambios y ha afectado las relaciones contractuales desde diferentes aspectos universidad del magdalena más incluyente e innovadora